Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. Un distrito escolar en Colorado Springs ya no prohibirá la oración o discusión religiosa durante el tiempo libre. Así termina una demanda contra el Distrito 20. La organización Alliance Defending Freedom había entablado una demanda en nombre de un estudiante de la preparatoria Pine Creek. Esta decía que el año pasado se le dijo al estudiante que él y sus compañeros no podrían reunirse a orar como en años anteriores durante su periodo libre llamado Seminar. La escuela retiró el periodo pero permitirá que los estudiantes se reúnan en la cafetería durante el almuerzo para orar. Amigos, gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.